Por fin se hizo justicia, Lewandowski eres el más grande. Todo lo sucedido en los premios The Best. Se hizo justicia, como dijo Lothar Mateus, si Lewandowski no es The Best, dejo de creer más en la FIFA. Y tenía toda la razón, el día de hoy por fin se hizo justicia para Robert Lewandowski y para los fanáticos. Debe decirlo, pero ni Messi ni Cristiano Ronaldo tenían lugar en esta tercia. Se hizo justicia al nombrar a Lewandowski como The Best, no solo por sus goles, que son geniales, y son muchos, sino por cómo trabaja por su equipo y cómo ha evolucionado todos estos años. En una ceremonia alejada del pomp a la que estamos acostumbrados en este tipo de premios, con jugadores viendo desde sus hogares con las cámaras de sus móviles, en uno de los años más extraños para el fútbol de los últimos años, Robert Lewandowski logró coronarse con el premio a lo mejor de lo mejor del fútbol. Y cómo no, si Lewandowski comandó al Bayern capaz de arrastrar en la Bundesliga y hacer que la Champions parezca un juego de niños. Leva se une hoy a ese reducido círculo de los reconocidos por la FIFA como los mejores, junto a Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que este año no le dieron batalla debido a la modesta campaña que vivieron la Juve y el Barcelona. Robert era el favorito y era claro por qué, pues muy pocos logran hacer palidecer a Messi y hacer reciente en una terna. Y el tremendo jugador del equipo de Bavaria lo logró con muchos, pero muchos goles. Y ganándolo todo. Sencillamente no hay nadie hoy por hoy que se pueda comparar con Lewandowski y aunque muchos tenían miedo de que el premio se diera a Messi o a Cristiano por mera costumbre, los astros se alinearon y ganó el mejor. Pero si hay alguien más a quien celebrarle su actuación en el Bayern Múnich, es al ganador del premio The Best al mejor portero, Manuel Neuer, quien dejó claro que es el arquero más completo del momento. Un jugador arriesgado y polivalente, claro que tenía que llevarse este galardón. Y hablando de porteros, no podemos dejar fuera el talento de Sara Buhari. Se llevó el galardón a la mejor guardameta en el fútbol femenil. ¿Y qué sería del fútbol sin los entrenadores? La ganadora mejor director técnica en el fútbol femenil fue Sarina Wigman, entrenadora de Países Bajos. Y el técnico que se llevó The Best como entrenador de fútbol varonil fue Jürgen Klopp tras romper la sequía de Liverpool en la Premier League. Aunque también destacó Marcelo Bielsa por hacer tremenda cara graciosa cuando anunciaron a Jürgen. Sin embargo, la magia del fútbol no está solo en la cancha pues los premios The Best también coronaron a Mati Agnes con el galardón del Fair Play pues salvó la vida de uno de sus rivales que estaba inconsciente y fue a brindarle primeros auxilios ayudándolo a respirar y mantenerse con vida. Otra historia increíble y conmovedora fue la del premio a la afición para Marivaldo Francisco da Silva quien caminó por tres ciudades para acudir al partido de su equipo Recife de Brasil un ejemplo de humanidad y uno de verdadera pasión. Tras el once del año en fútbol femenil y el once varonil de la temporada se realizó el obligado homenaje a la partida más dolorosa del fútbol a Diego Armando Maradona quien perdió la vida hace un par de semanas Sergio Goicochea dejó claro lo que Diego significó para Argentina declarando que el pelusa transformó la camiseta de Argentina en un emblema para el mundo además de recalcar que Diego fue un líder natural en el vestuario y un jugador amado y admirado por el mundo. También se le dio un último adiós a Paolo Rossi dejando claro su legado para Italia y para el fútbol descansen en paz, los recordaremos eternamente. Ahora vamos al premio más esperado de la noche el de mejor jugador. En el fútbol femenil la ganadora fue Lucy Brons defensa del Manchester City quien se mostró sorprendida y feliz por su victoria. y el premio final del día a la bola brillantez del fútbol masculino y con Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski como nominados. Y por supuesto que no había otra opción que darle el premio a Lewandowski cerrar los debates y dejar claro quién es el mejor de la temporada. Por fin se hizo justicia Lewandowski eres el más grande y nadie tenía duda.